Para hablar de un caso candente, es el caso de Isabel Miranda de Wallace, la presidenta de la organización Alto al Secuestro, una mujer que ha crecido en influencia, en poder, sobre todo en tiempos de Calderón y de Peña Nieto, con la denuncia del caso de su hijo, un hijo presuntamente secuestrado, torturado, asesinado, descuartizado, pero una mujer también cuestionada. En la última edición de la revista Proceso, Ricardo Rafael hace un muy buen reportaje de las presuntas mentiras, de las irregularidades en los dichos y en el caso del hijo de Isabel Miranda de Wallace. Extraña, bueno, no extrañamente, porque ya debería de tenernos acostumbrados, Ciro Gómez Leiva, el señor Reitin en México, nótese mi sarcasmo, entrevistó a Isabel Miranda de Wallace y tengo ahí los tweets que subió la producción de Ciro Gómez Leiva en la cuenta del periodista. Isabel Miranda de Wallace, Isabel Miranda de Wallace hace declaraciones, pues, explosivas. Dice que va a demandar por daño moral a quien resulte responsable por el texto publicado en la revista Proceso. También a Ciro Gómez Leiva le hace otra declaración explosiva. Asegura que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, como lo está viendo en pantalla, que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador defiende secuestradores. Ciro Gómez Leiva, nada más mostrando y escuchando la versión de Isabel Miranda de Wallace. Ricardo Rafael, el periodista que escribe el reportaje, ya le pidió también un derecho de réplica. Guadalupe Lizárraga, periodista de Los Ángeles Press, asegura que le fusilaron parte de su investigación, que tiene años apostándole a este tema, Guadalupe Lizárraga, que le fusilaron parte de la información en la revista Proceso. En fin, la que sorprendió a propios extraños ayer en el Senado de la República, en conferencia de prensa, fue la senadora de Morena por Guerrero, la otrora migrante, Néstora Salgado, a quien respetamos por sus pantalones, por su congruencia, cuando ella cree que va en contra de sus convicciones, vota en contra o vota a favor, aunque no sea así, con sus colegas de partido, con sus compañeros de partido. Solo recuerdo un caso, la votación del Güero Velasco, la votación para darle licencia al Güero Velasco como senador para que terminara su mandato como gobernador en Chiapas. Ella fue una de las pocas que votó en contra de darle licencia, a pesar de que la gran mayoría de sus compañeros en Morena votaron a favor. Bueno, pues ayer en el Senado destapó la cloaca Néstora Salgado. Hay que recordar que Néstora Salgado estuvo tras las rejas como presa política en el gobierno de Enrique Peña Nieto, con su lucha a través de las policías comunitarias en Olinalá, Guerrero, en lucha frontal contra el crimen organizado. Y asegura Néstora que por órdenes de Isabel Miranda de Gualas se le torturaba en prisión. También a Néstora la va a demandar señora Miranda de Gualas. Qué fuertes declaraciones de Néstora Salgado. Eran engaño, mentiras que quisieron convertir en verdades. Pero la claridad, que la verdad siempre sale a la luz. Y me siento muy contenta hoy de tener aquí a Guadalupe Lizárraga, al padre biológico del hijo de la señora Isabel Miranda de Gualas, que tanto ha mentido. Agradezco muchísimo a los medios de comunicación y a todas las reporteras y reporteros que hoy nos acompañan. Me acompañan en esta conferencia también Guadalupe Lizárraga y el activista David Berter. Un gran investigador y periodista también que tenemos que ha hecho una labor extraordinaria en estos casos de injusticia. Y en este día los convocamos para hablar de un tema difícil pero necesario en la búsqueda de la verdad y de la justicia. Porque lo que México quiere es verdades y justicia. Uno de mis ejes de trabajo, como lo han escuchado, es la lucha por la liberación de presos políticos. Además, a la oficina han llegado casos de personas injustamente presas. En las cárceles del país hay decenas de personas cuyos procesos han estado viciados, que llevan años en prisión aunque son inocentes. Además de esas personas privadas de la libertad que han padecido tortura y tratos crueles, esto no puede seguir pasando en México. Ya no más. Desde nuestras esferas de competencia estamos haciendo foros, analizando en qué podemos aportar en materia legislativa para contribuir a la pacificación del país en esta cuarta transformación. Y tener justicia y verdad es lo primordial. Antes de darle la palabra a quienes hoy me acompañan, mencionaré yo misma padecí la influencia negativa de la señora Isabel Miranda de Igualas. Con funcionarios de la Procuraduría de Guerrero, con el entonces procurador Iñaki Blanco, de constantes ataques que se me reavivaron en contexto electoral, señalándome, denunciando cosas que no ocurrieron. Nadie merece esto. Nadie merece ser calumniado y perseguido por alguien que tenga poder. Dejo la palabra a la periodista Guadalupe Lizárraga, quien denunciará en este recinto la fabricación del secuestro Wallace. Y también le daremos la palabra a David Berter, que hablará al respecto y del impacto social por las violaciones de derechos humanos cometidas para sostener este caso. Quiero decirles que este caso o estos casos los viví en carne propia. En carne propia de una persona con mucho poder, de gobiernos pasados que se lo dieron. Una persona que tuvo el poder de meterse a la prisión, a las celdas a torturar. Con el poder de decir a las autoridades carcelarias que se nos torturara. Todos los días yo tenía tortura. Todos los días. Y tengo testigo de eso. Que aquí tengo una testigo también. De cómo se me torturaba diariamente por órdenes de la señora Isabel Miranda de Wallace. Una tortura psicológica que yo no sé cuánta fortaleza me dio Dios porque Dios me puso en este lugar para poder defender a aquellos que no tienen voz. Porque aguantar una tortura de ese tamaño no es fácil. Entrar a una prisión y te torturen psicológicamente y golpes. Yo alcanzaba a oír también los gritos de los presos allí cada noche. ¡Ah! Gritaban cada noche. Que lo siento siempre en la sangre. Ese es un dolor que después de verte privado de tu libertad, que te estén torturando diariamente y psicológicamente, no puede ser un país donde estamos pidiendo justicia y donde estamos pidiendo paz. No más mentiras. No más fabricación de delitos. Y esta mentira tiene que pasar. Tenemos al señor hoy, al padre biológico, del supuesto secuestrado, que por ello hay víctimas encarceladas y torturadas, de esa gran mentira y que me va a dar muchísimo gusto escucharlos. Se los dejo, pues, Guadalupe, te doy la palabra. Muchas gracias. Agradezco a la senadora Néstora Salgado por tener la valentía, el valor de abrirnos estas puertas de este poder público para hacer la denuncia formal por las agresiones recibidas por parte de Isabel Miranda Torres, Isabel Miranda de Wallace, y también por parte de la diputada de Morena, María de los Ángeles Huerta, quien en el Congreso sobre la fabricación, en el foro que tuvimos en la Cámara de Diputados sobre la fabricación de culpables, me pidió que no mencionara el nombre de Isabel ni el de su hijo, que podía pasar algo grave y que era mejor evitar enfrentamientos. Lo digo así de frente, también porque la fabricación del caso desde 2005 ha generado muchas violaciones de derechos humanos. Yo empecé a investigar el caso en 2013 porque el caso de Néstora Salgado me llevó a conocer a Isabel Miranda. Cuando ella tuvo la injerencia ante un juez federal, cuando ya Néstora tenía la libertad, Isabel Miranda se metió y habló con el juez, habló con la prensa, con muchos de los medios, para pedir que no saliera en libertad Néstora Salgado. Eso le costó a la senadora un año, tres meses más. Hace cinco años inicié esta investigación y he escrito más de 80 reportajes y notas, sobre todo enfocándome a las víctimas, a las pruebas, he revelado las pruebas que han fabricado desde la Procuraduría General de la República los ministeriales que le han ayudado a Isabel Miranda Torres, que son el ministerial Braulio Robles Zúñiga, que ustedes lo recordarán, por haber aspirado a ser candidato a fiscal anticorrupción. Otro de los ministeriales identificados en las torturas es Osvaldo Jiménez Juárez, también Fermín Ubaldo Cruz. A partir de allí, Isabel Miranda Torres entraba a discreción por la autorización de Renato Sález Peredia, a discreción a los penales, y torturó y coordinó las torturas de tres de las víctimas, de tres de sus inculpados, César Freire Morales, Alberto Castillo Cruz y Jacobo Tagle Dovín. En esas torturas, ella participó directamente, además de las detenciones ilegales. Participar directamente es con escupitajos, cachetadas, tortura psicológica y todavía de decir dónde les daban los toques eléctricos. Las denuncias están formalmente ya en la Fiscalía General de la República. Se abrió una carpeta de investigación en su contra y la Fiscalía está investigando. Quiero darle la palabra a el padre biológico, pero antes voy a poner la voz de Isabel Miranda. Su mensaje en televisión. Yo, perdón. Yo, perdón. Esto no es un tema de paternidad, pero si lo que tienes duda es, si José Enrique Gualas Díaz es el padre de Alberto Gualas Miranda, está probado científicamente, y aquí está la prueba. La prueba es el ADN, que como tú sabes, tiene 99.9% de certeza. Cuando hacen la confronta, la confronta de mi hijo, o Alberto Gualas Miranda, con José Enrique Gualas, dio el 99.9% y aquí la tengo. O sea, sí es suyo. Paso, ¿puede pasar? Por favor, ahora. Pues, agradezco a todos ustedes la atención, el hecho de que me hayan permitido ocupar esta tribuna, y nada más quisiera aclarar una situación acerca de esto. cuando Isabel me comentó el secuestro de mi hijo. Me sentí muy afectado. Y le dije, pues eso se puede desfrenar con una muestra de sangre. Y le digo, si es necesario, yo me presento a dar esa muestra. Ella aceptó, después me llamó y me dijo que fuera, que viniera acá a dar la muestra. Pero me llamó mucho la atención, esto está en mi declaración, firmada y avalada. Me llamó mucho la atención que entramos a la siedu, pues como si fuera mi casa o la casa de ella, ¿no? Y este, dando órdenes la señora de cómo debía de realizarse el proceso, llamando a las personas, tú ven acá, pásale para allá. Este, aquí viene Enrique, viene a dar una una muestra de sangre, pero, ¿cómo le vamos a hacer? Pásame al laboratorio. Previamente me dio un guante, un aparato ortopédico, negro, que me lo puse en la mano y dijo, tú nada más vas a decir que no puedes firmar porque estás incapacitado, te lastimaste la mano. Al respecto, a la hora de que se identifica la persona para entrar a las oficinas, me identifiqué, me dice, tiene que firmar este papel. Ella dijo, no, no puede firmar, viene conmigo, no puede firmar, yo firmo por él. Y ella firmó y me dijo con mucha seguridad, no, yo hago la firma de Enrique, no hay problema, yo controlo todo. Pasamos, ya me tomaron la muestra de sangre y menciono esto porque fue lo único que me llamó la atención de los demás, pues, no sé, he estado ajeno tanto al desarrollo de mi hijo porque se me negó como a la vida de ella. En ese aspecto yo no puedo opinar absolutamente nada y les ruego me disculpen porque no puedo darles más detalles. Es todo, muchas gracias. Es la voz, es la declaración en el Senado del padre biológico del presunto secuestrado, el hijo de Isabel Miranda de Wallace, quien presuntamente fue secuestrado, presuntamente fue asesinado, torturado, descuartizado. Y bueno, yo solamente pregunto, cuando la señora de Wallace dice que va a demandar a los que han publicado información que puede dañarla, también nos incluirá a nosotros, pregunto, porque desde hace años nosotros presentamos una entrevista con David Beret, quien también estaba ahí presente, desde Canadá, hace años, hace años, aquí en Sin Censura, fuimos de los primeros medios que también hablamos de este caso, declaraciones fuertes de David Beret que dice, el caso es totalmente falso, hay pruebas de que el muchacho no está muerto. esta entrevista la realizamos el 15 de julio de 2016 y yo pregunto, ¿por qué la siguen defendiendo a capa y espada expresidentes o en su momento presidentes como Felipe Calderón, como Enrique Peña Nieto? Periodistas como el grandioso premio de periodismo Rey de España, Joaquín López Doria, ¿cómo es posible que en un caso tan sensible y tan importante como este utilice su espacio Ciro Gómez Leiva y no le dé también espacio a estos personajes que son relevantes en la saga Isabel Miranda de Wallace? ¿Cómo es posible que esta mañana o por las mañanas periodistas y lo voy a dar solo como ejemplo, Luis Cárdenas, Luis Cárdenas de MBS prefiera apostarle escuche bien lo que le voy a decir con un caso tan importante con temas tan relevantes en México prefiera apostarle al circo ¿saben a quién entrevistó Luis Cárdenas en su programa? Al columnista del periódico de Milenio que escribió contra los youtubers que lo señala como un peligro para México ese columnista que dice que los youtubers los medios alternativos los medios independientes somos un peligro pero no es peligro López Dóriga que se embolsó casi 10 millones de dólares en el sexenio pasado no crea que es peligro para México un Enrique Krause que también recibió su lanita no crea que son un peligro para México personajes como Oscar Mario Beteta o como Federico Arreola de SDP Noticias dice no hombre los que estamos en las redes somos el peligro para México por eso le digo que extraño ¿no? pues a ver aquí va la entrevista a David Bered David Bered quien desde Canadá en el 2016 ya nos adelantaba esto que va y denuncia también ayer en el Senado de la República que miedo Isabel Miranda de Wallace ya amagó con demandar a la revista Proceso ¿nos irá a demandar a nosotros también por decir la verdad? échale Toño Es una entrevista sin censura Esta entrevista es para que le quede claro como desde el extranjero si podemos hacer la diferencia por lo que ocurre en México leo del artículo que publicaron en su momento los amigos de la revista Proceso Familiares de los procesados por el secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace Miranda así como miembros de una organización internacional defensora de los derechos humanos presentaron pruebas sostuvieron echan por tierra la investigación sobre el caso del hijo de Isabel Miranda de Wallace Esta última la señora en febrero de 2006 encabezó la búsqueda de los plagiarios y asesinos de su hijo Hugo Alberto y para ello colocó espectaculares en las avenidas más importantes de la capital mexicana con las fotos de los hoy procesados en las que ofrecía 250 mil pesos de recompensa a quien le diera información sobre los criminales al encabezar la lucha por dar con el paradero de su hijo secuestrado un año antes Isabel Miranda de Wallace se ganó el respeto de los mexicanos incluso periódicos y programas de radio y televisión exaltaron su lucha y su coraje por encontrar una justicia que según ella le era negada por las autoridades del país no obstante desde esa fecha comunicadores y especialistas han calificado como una gran mentira el caso Wallace y la lucha que encabeza la exaspirante panista a la jefatura del gobierno de la Ciudad de México la organización internacional a la que se refiere este artículo es la asociación canadiense por la verdad es la organización que sacó este reporte para echar por tierra el caso Wallace y le agradezco a don David Bertet que nos tome la llamada en Canadá para hablar de esta investigación David como está muy buenos días muy buenos días Vicente gracias gracias a ti y a tu equipo vaya caso y vaya investigación que se echaron a la uña como decimos los mexicanos así es así es porque es brava Isabel Miranda de Wallace y porque el caso es sensible cuéntanos que es lo que encuentran y por qué se interesan en este caso allá en Canadá bueno en primer lugar pues voy a decir que sí desde el extranjero sí podemos hacer mucho el problema con este caso es que bueno esta señora tiene muchísimo poder todavía en México y organizaciones de defensa de los derechos humanos pues no quisieron tomar el caso simplemente porque tienen pues yo creo que que tiene miedo pero con razón entonces pues desde Canadá nos enteramos en este nos enteramos de este caso nos interesó mucho porque ejemplifica un fenómeno pues bastante generalizado en México que es la fábrica son inculpables y pues a nosotros nos interesa pues tomar casos de personas reales que no tuvieron la posibilidad de defenderse porque ya estaban consideradas como culpables desde el principio David Bertet ¿qué encontraron en esta investigación en el caso de Hugo Alberto Wallace mirando de bueno sí bueno el caso el caso es totalmente falso este bueno tenemos muchas líneas de investigación la lo que a la gente a la opinión pública pues le interesa es encontrar a Hugo Alberto Wallace este sí lo estamos buscando pero parece que siempre nos está escapando pero este tenemos pues hay pruebas hay pruebas o indicios muy claros de que pues que no está muerto que cinco años después de su supuesta muerte y desportizamiento el 12 de julio del 2005 que cinco años después pues estaba vivo porque transmitió una corta lo que solamente se puede hacer pues en persona bajo su identidad real que es Hugo Alberto Miranda Torres y no Wallace Miranda la la identidad oficial que es como Hugo Alberto Wallace Miranda pues no tiene pues no no es legal o sea que el tipo ni siquiera existe desde un punto de vista legal y tenemos siete personas pues que están encarceladas y que fueron torturadas por un crimen que no pudo haber que no pudo haber sido cometido porque Hugo Alberto Wallace Miranda no hiciste David ustedes proponen que está vivo este muchacho proponemos que está vivo porque no hay ninguna prueba de su muerte las únicas pruebas de su muerte que hasta hace poco pues teníamos eran declaraciones autoincriminatorias de parte de Juan Hilda Lomelí de César Fraire Morales y Jacobo Tagledovin pero estas declaraciones pues las las analizamos y no coinciden entre pues entre ellas o sea que se cuentan pues eventos que que no coinciden que no coinciden entonces estas declaraciones pues ya sabemos que fueron obtenidas bajo tortura y para eso pues tenemos pruebas aunque la CNDH en México pues no ha no ha querido pues investigar la tortura pero sí lo sabemos pero se comprueba la falsedad del caso y la falsedad de la y la fabricación de las declaraciones simplemente comparándolas analizándolas con bueno con un ojo meticuloso y esto es un las contradicciones entre las declaraciones pues es una señal muy clara de que fueron fabricadas David Bertet es representante de la asociación canadiense por la verdad y estamos hablando sin pelos en la lengua sin censura de la investigación que realizan para echar por tierra este caso de Hugo Alberto Gualas Miranda hijo de Isabel Miranda de Gualas una mujer con mucho poder una mujer muy conocida y una mujer que lleva esa bandera de alto al secuestro por todo México han definido ustedes David porque te acusarán y seguramente acusarán a la organización de hacer esto por golpe político han definido por qué Isabel Miranda de Gualas mentiría fabricaría un caso el secuestro muerte y descuartizamiento de su hijo bueno esto le pertenece a la autoridad competente la PGR de investigar el por qué y los motivos por los cuales Hugo Alberto la familia de Hugo Alberto fabricó su secuestro porque es totalmente inverosímil que la propia madre de Hugo Alberto no haya tenido que ver nada con esta fabricación lo que yo te puedo decir hasta ahora es que Hugo Alberto tiene antecedentes penales aunque Isabel Miranda de Gualas mintió ante la corte de Chicago lo que es un delito grave cuando presentó un documento apócrifo según el cual Hugo Alberto no tenía antecedentes penales pero sí tiene antecedentes penales y pues nosotros vamos a ¿Mencionaste Chicago? Sí, sí, sí en la corte de Chicago cuando cuando llegó a Estados Unidos para pedir el traslado de Branda a Querido Cruz y esto es un delito porque mintió ante el juez y pues estamos en esto lo que puedo decir es que de alguna forma le convenía a la familia de Hugo Alberto Gualas y a Hugo Alberto Gualas que desaparezca entonces pues tenemos como otros indicios pero si si hablo más de la de la investigación pues a lo mejor nos podría cerrar puertas pero Hugo Alberto fue detenido por delito de contrabando pero parece que el delito en realidad es mayor va mucho más allá del delito de contrabando y parece también que bueno que bueno se sabe que Hugo Alberto rentaba rentaba muchos departamentos muchos departamentos y esto pues es un pues dentro de la investigación que hacemos pues es un indicio y hay algo que quería comentar también hay una gota de sangre porque no se trata solamente de la familia sino también de la autoridad de la de la PGR de funcionarios de la PGR como que ayudaron a Isabel Miranda a fabricar este caso por ejemplo Braulio Robles le ayudó muchísimo y bueno en la casa en el departamento donde se supone que encontraron el bueno que se hizo que se llevó a cabo el secuestro y el descuartizamiento de 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 Alberto Wallas encontraron ocho meses después de 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 los supuestos hechos en este departamento que no había sido asegurado durante ocho meses encontraron una gotita de sangre una sola gotita de sangre esta gotita de sangre tiene el perfil genético de Isabel Miranda de Wallas y de su marido actual Enrique del Socorro Wallas Díaz y tiene también perfil genético de mujer pero bueno esta gotita de sangre pues no puede es lo que comprobamos con el acta de nacimiento del manuscrito original de Hugo Alberto Miranda Torres no puede ser una gota de sangre que sea de de Alberto porque su padre es otro pero entonces ¿cómo llegó esta gota de sangre? esta gota de sangre pues no hay muchas posibilidades es gota de sangre de la hija o de la media hermana perdón de la media hermana de de Alberto que se llama Claudia es gota de sangre que tiene perfil genético de bueno Isabel Miranda Wallace y Enrique de Socorro Wallace déjame preguntarte David porque sé que ustedes están pidiendo a las autoridades mexicanas la liberación inmediata de Brenda Quevedo Cruz y Jacobo Tagle Dovin acusados del secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace quien actualmente tendría 47 años para aquellas personas que podrían criticar esta petición al señalar que ustedes estarían defendiendo a presuntos secuestradores a presuntos asesinos que les dices pues que nosotros vamos a encontrar de las fabricaciones culpables que precisamente a los culpables fabricados pues o sea lo que tienen que enfrentar pues son condenas injustas y también el odio o la ignorancia de la opinión de la opinión pública creo que pues en estos casos de culpables fabricados uno se tiene que apegar al derecho y el derecho dice que cuando no hay prueba contundente en contra de una persona entonces pues se tiene que descansar su libertad Brenda Gabriel Cruz Jacobo Tagledovin y los demás pues en contra de ellos no hay ninguna prueba que permita o que autorice su encarcelamiento David este programa se llama Sin Censura y te lo tengo que preguntar directamente claramente David Bertet como representante de la asociación canadiense por la verdad ¿qué intereses habría políticos para desnudar este caso? ¿intereses políticos para México? no para ustedes porque muchas personas los acusarán incluso Isabel Miranda de Gualas la conozco la ha entrevistado en este espacio dirá que lo hacen para desacreditarla políticamente ¿por qué lo hacen? ¿qué hay detrás? ¿hay algún interés político de ustedes? pues desgraciadamente para Isabel Miranda de Gualas no tenemos ningún interés político nuestro problema no es Isabel Miranda de Gualas nuestro problema es que se encuentran siete personas en la cárcel que no han cometido ningún delito y los casos que nosotros manejamos son casos difíciles y el caso de personas acusadas justamente y nuestro único interés es que prevalezca el Estado de Derecho que se acabe con las fábricas de culpables en México y en otros países como Colombia en los que nosotros trabajamos y entonces no va más allá lo único que buscamos es la libertad de las personas inocentes te agradezco David Bertet por compartir con nosotros tus opiniones estamos al pendiente de las reacciones que siguen provocando esa es la entrevista que le realizamos a David Bertet quien ayer estuvo presente en el Senado ante las denuncias contra Isabel Miranda de Gualas por eso que miedo cuando Isabel Miranda de Gualas dice que va a demandar por los que estamos publicando información en este caso se refiere a la revista Proceso que fue la última el último medio en publicar el caso Gualas y las presuntas mentiras que va a demandar por los daños que el gobierno de López Obrador está protegiendo secuestradores mire hay que recordar que Isabel Miranda de Gualas fue candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México y yo solamente pregunto ¿cuánto dinero ha recibido la organización Alto al Secuestro que dirige Isabel Miranda de Gualas en los últimos dos sexenios? Lo dejo de tarea nada más y por cierto ya que estamos hablando de esta amenaza de Isabel Miranda de Gualas yo pregunto si se van a rasgar las vestiduras también por este ataque a la libertad de prensa el expresidente Felipe Calderón Fernando Belanzarán Javier Lozano Pascal Beltrán del Río Sergio Sarmiento todos estos que con el tema de el periódico Reforma han salido a señalar al presidente López Obrador y a defender la libertad de prensa a defender al periódico Reforma a solidarizarse con el periódico Reforma y de esto no van a decir nada que una mujer poderosa como Isabel Miranda de Gualas amenace a un medio por revelar esta información por sacar este reportaje que pinche hipocresía que doble moral no sin censura sin pelos en la lengua déjenme